¿Cómo están amigos? Vean, ahí está nuestro amigo el ingeniero vikingo y estamos utilizando como fondo para hacer este reportaje para bolivianos por el mundo y Mike Quillacoyo en especial, utilizando el escenario del Parque de las Sirenas, conocido clásico parque en nuestra Quillacoyo y el ingeniero vikingo amigo nuestro está apostando al 100% por Quillacoyo. Un edificio que está construyendo el más alto de Quillacoyo, el más amigable con la ecología, pasa el tren metropolitano por la puerta, mejor dejamos que sea vikingo quien nos explique y nos cuente de todo esto aquí en Quillacoyo. Hola vikingo, ¿cómo estás? Dame la mano hermano. ¿Cómo estás Víctor? Gusto, gusto, gusto de conocerte en persona hermano, cuéntame. Es lindo verte también, mirar, nos conocimos, tú estabas allá en Suiza, me mandaste algunos videos, la verdad, un gusto, para mí realmente es un gusto, Víctor Hugo, tenerte acá, estrechar tu mano y bueno, pues hablar un poco de lo que estamos haciendo acá. Para mí también el gusto hermano y contento porque también estás en el camino del Señor, lees la palabra y eso es lo más importante entre hermanos. Bueno, ¿qué tal Quillacoyo? ¿Estás apostando por Quillacoyo? Mira, estoy loco con la ciudad de Quillacoyo, estoy súper, súper eternamente agradecido. La verdad, te digo Víctor Hugo, Diosito nos ha bendecido pero una enormidad. Tantas bendiciones que nos ha dado Dios que hoy por hoy, hace un par de semanas, el 15 de marzo exactamente, hemos concluido la obra gruesa de lo que va a ser el mejor edificio de Quillacoyo, sismo resistente, porque va a tener la capacidad de absorber esfuerzos generados por probables sismos, pero también va a ser amigable con el medio ambiente y con nuestras mascotas. Y eso creo que sin temor a equivocarme, es probablemente uno de los mejores de Cochabamba también dentro de esa categoría. Entonces, pues sí estamos agradecidos. ¿Por qué, Víctor Hugo? Porque está vendido, a este momento, habiendo terminado la obra gruesa nomás todavía, está vendido más del 85% del edificio está totalmente vendido. La gran totalidad casi de monoambientes, es decir, espacios de un dormitorio, una habitación con su baño y cocina, garzoniers de dos dormitorios, de un dormitorio y departamentos. Y eso significa, pues, mucho agradecimiento, ¿no? Mucha bendición de Dios, por supuesto, también a todo Quillacoyo, porque más del 90% de las ventas se han hecho acá en Quillacoyo, es decir... ¿A quillacoyeños? Así es, nosotros hemos apostado en invertir en Quillacoyo y hemos recibido una gran respuesta por parte de la población, sus autoridades a la cabeza para hacer todos los trámites administrativos del proyecto y demás. Nos han abierto las puertas de Parampar y una alfombra roja nos han tendido. Y estoy muy agradecido a la cabeza del alcalde, el doctor Cartagena, todos sus técnicos, sus profesionales. Hemos pasado todos los requisitos que nos han exigido, los hemos cumplido a cabalidad. Y también hay que decir que también la gobernación, hemos obtenido la licencia ambiental y hace un par de semanas hemos presentado nuestro primer informe de impacto ambiental, lo cual también ha sido aprobado en su programa. Vikingo no termina de sorprendernos. Amigo de la naturaleza, comprometido con el medio ambiente, como Cuenco Chabambino en su auto hecho en Cochabamba. Estamos ahí viendo el coche eléctrico de Vikingo. Háblame, Vikingo, de tu cuantio. A ver qué cualidades tienen. Mejor vamos en el viaje y ahí me vas a ir hablando un poquito de tu cuantio. Abortaremos ahí el primer auto eléctrico hecho en Cochabamba. Perfecto. A ver, querido Vikingo, cuéntame de cómo te animaste por el vehículo Quantum hecho en Cochabamba. Desde ya estoy sorprendido y feliz de que en Cochabamba tengamos el tranvía y este tipo de vehículos fabricando. Mira, no es casual todo esto, ¿no? Yo tengo hace tres años y medio este auto. Es el primer auto eléctrico hecho en Cochabamba, una industria automotriz, Quantum Motors, que está emplazada en Colcapirua, en realidad, de jóvenes emprendedores, ¿no? A la cabeza de José Carlos Márquez. Entonces, no es casual, te decía, porque el tren metropolitano ecológico eléctrico no contamina. El Quantum, un vehículo amigable con el medio ambiente, porque no contamina absolutamente nada. No emite ni un solo kilo de dioses de carbono al almuerzo. Súper, súper. Y el edificio que estamos haciendo es amigable con el medio ambiente. Se va a usar energía, se va a usar agua, tiene jardines verticales, una terraza verde. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el común denominador? Diríamos así. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué planeta, qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños? Esa es la gran interrogante que todos deberíamos hacernos. Estamos sobre la avenida Blanco Galindo, aquí en el Quantum Ecológico de Vikingo, y nos está llevando al edificio. Bueno, Vikingo, aquí estamos ya ingresando a Cotapachi. Cuéntanos, ¿no? Ahí está, ahí es el letrero de Cotapachi. Cotapachi, de aquí a unos dos kilómetros más o menos, está el cuartel. El cuartel de Cotapachi. La policía militar, ¿no? Así es, ahí se forman las policías militares. Y bueno, es en esa avenida que hay que ingresar, unas cinco o seis cuadras más o menos pequeñas, desde la avenida. Y ahí está el edificio que estamos construyendo, ¿no? Bueno, 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 Vikingo, ya estamos en la esquina del ingreso al edificio, ¿verdad? A ver, estamos en la avenida principal de la Blanco Galindo que llegamos hasta aquí, y luego ya estamos viendo el edificio allá. Así es, hemos recorrido unas cinco cuadras de la Blanco Galindo, kilómetro once y medio, hacia el sur, entrando al cuartel de Cotapachi. Y ahora hay que doblar dos cuadritas hacia el este, o sea, hacia Cochabamba. Y ese es el edificio, ¿no? Que podemos ver ahí. Sí, ya lo vemos, el casco de Vikingo. Ahora sacamos la mano. Ahí está, estamos llegando al edificio de Vikingo. Se llama el edificio... Jardines de Sirio. Jardines de Sirio. Nos vamos para allá. Once pisos, y mira, si te fijas, una característica. ¿Ya? Mira las columnotas que van desde abajo hasta arriba. Ah, sí, 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 son bastante gruesas. Un metro cuarenta de... Potentes, 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 sí. Con ochenta centímetros en el lado de las cuatro esquinas del edificio. Se nota que es un buen edificio. A cuarenta metros de altitud sobre la base de la calle, estamos aquí en el edificio de Vikingo. Vikingo, una satisfacción realmente. Privilegiados nos sentimos de estar observando toda esta maravilla que tiene el entorno del edificio. A todos lados se ve bonito lo que es Cochabamba, desde acá, allá. Descríbenos tú que mejor conoces y sabes, porque estás a diario aquí, familiarizado prácticamente con todos tus vecinos. Así es, estamos pues en el piso once, lo que es la terraza del mejor edificio de Quillacoyo. Un edificio que va a ser sismo resistente, va a tener la capacidad de absorber esfuerzos de sismos de hasta siete grados en la escala de Richter. También es un edificio amigable con el medio ambiente y amigable con las mascotas. Todos los monoambientes, los departamentos tienen sus espacios, sus clósetes específicos para las mascotas, para su alimento, sus accesorios, su camita, todo. Y también el tema del agua, se va a ahorrar casi un 30% del agua. Todo el agua de los lavamanos y las duchas van a alimentar lo que son. Después de un tratamiento, por supuesto, con ultravioleta, va a alimentar todos los inodores del edificio. Estamos aquí en la terraza y como bien decías, ahí al este, como ahorita estamos viendo, al fondo se ve el Cristo ahí en la... Vamos a tratar de llegar al Cristo. A ver, a ver, a ver, se ven todas las... Un poquito. De la ciudad de Cochabamba y todo el norte. Taquiña también allá se ve todo lo que es... Ahí está, llegamos a Taquiña, llegamos a Taquiña sí o sí. Ahí está Taquiña, que es un símbolo. Todos los tunaricos, ¿no? Una nave de boa, me imagino que está... Así es, Boa. ...en este momento decolando, pasando por Quillacollo o a la paz o a Santa Cruz, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, la zona norte, la zona... Esta es la zona sur, ¿no? Sí. Colindas, al este, al oeste, al norte y al sur. Al este con Cochabamba. Al este con Cochabamba. Al norte con nuestro hermoso Tunari. Ahí está el Tunari. Que le besen cuando están sus picos ahí nevados. Y al sur hay una área agrícola extensa todavía, ¿no? Ojalá que esto no cambie. No, no, no cambie. Eso sí, ojalá que no lo den. Sembrado con maizales, alfalfales. Eso es para respirar, para mantener la naturaleza, para darnos... Y al fondo se ve lo que es el cuartel de Cotapache, ¿no? Ahí estamos, pues, de vigilancia. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Allá están sus instalaciones, su frontón, sus instalaciones. Y el calvario por allá, ¿no? El calvario de la Virgen del Cupino. El techo amarillo, para los que pueden ver un poco. Es una cubierta amarilla que es de la nueva terminal de Inquilatoria. La nueva terminal de Luces. Esa es la nueva terminal. ¿Lo están construyendo? Están construyendo. Ahí está el calvario. Y al fondo están subiendo unos arcos donde es el ingreso a lo que... Normalmente asisten a la fiesta de Cupiña, el Cerro de Cota, ¿no? Y ahí están los trabajadores. Han hecho una pausa, ¿no? Supongo que un poquito. Aquí se hace la pausa con el picho para recargar energía, ¿verdad? A ver, muéstranos cómo estás pichando. Ese es el bolo. Manuel. El amigo también ya está guardando la coquita, Ronaldinho. Ya le ha dado el picho con Coca-Cola para que vean que trabajan sanamente los amigos. Y ahí a continuar con la jornada, ¿no? Vikingo, aquí también la mujer trabaja como hombre. Y esta señora, hermana, se congrega también en la iglesia. Así es, hermana en Cristo. Trabaja junto a su esposo. Su nombre es Crucesa. Crucesa. Junto con su marido son casi más de 80.000 ladrillos que han colocado en el edificio, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Crucesa. Crucesa, ¿estás trabajando? Crucesa, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Elevando, elevando el ladrillo, están subiendo para trabajar el... Sacando el ladrillo. ¿Ya va a subir ahora el ladrillo? Ya está subiendo. Sí, está subiendo. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué tiempo ya estás trabajando en este mundo de la construcción, Crucesa? Aquí estoy desde hace cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Pero siempre trabajando en la construcción? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta la construcción? Así es. ¿Qué es lo que haces? ¿En qué estás especializada? Ahorita yo, más que todo, ladrillo. Ladrillo. Poner ladrillo con cemento, pam, pam, pam. Eso seguramente has hecho lo que está en tus espaldas, ¿no? Sí. Con cemento cola. Con pega ladrillo. Ah, con pega ladrillo. Con cemento cola. ¿Ya está subiendo el ladrillo? A ver, a ver. Que nos muestre lo que sube. ¿Está subiendo? A ver. Que suba, que suba. Que subida hasta aquí. Qué bonito panorama tenemos aquí, querido vikingo, la gente que se está apuntando o está comprando los departamentos por acá. Es que ahorita están llevando la dilloba aquí abajo, ¿no? Ahí puedes mostrar. Ahí, ahí. Realmente ella está lidiando también con el peligro. Pero hay que tomar en cuenta eso, porque para esto hay que tener agallas, hay que tener temperamento, hay que tener precisión, buen pulso y estar con los nervios fríos. Ahí está Crucesa trabajando en el edificio Jardines de Sirio. Bueno, descríbenos este monoambiente ya terminado en el edificio vikingo. Bueno, los monoambientes básicamente son una habitación con su baño y un espacio reducido que se utiliza como la cocina, ¿no? Y aquí entra una mesita, ¿no? Tiene su mesita, pero aquí faltan unos tabletes altos para poder desayunar, comer. Viene así con mármol, perdón, con granitos de chistano, granitos de chistano negro, unos granitos más preciosos y más caros del mercado. Viene con su chispa eléctrica, con cárcel domiciliario. O sea, aquí realmente a tres fin va a ser ocho o diez pulgadas que vas a pagar para tener agua caliente y cocina en tu monoambiente. Viene con sistemas de melamina. Viene un sistema amortiguado para el cierre. Viene con el micrófono sin ruido. Viene totalmente equipado, simplemente equipado. Viene con su frigobar, o sea, se va a tratar de jugar. Viene con su estator de grasas de diferentes velocidades. De facto, son de la línea DECA importados, con sistema igual de cierre lento. Tiene su box de vidrio, tiene la superducha, todo esto es con calefón. Viene con la lavadora Samsung de siete y medio kilogramos, incluido. Su toma de agua caliente, agua fría, su toma de energía. El piso es de porcelanato, antideslizante. Viene con estos clósetes, igual con un sistema de rieles de primera, igual la melamina.